Estamos en la plaza de armas de Chocope, estamos con el señor Roberto Tapia, quien es gerente de servicios públicos, para que nos dé a conocer que se viene realizando, como siempre, la limpieza general, ya que están por celebrar un aniversario más, justamente, Chocope. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Sí, así como lo señalas, estamos aquí ya en el mantenimiento de nuestras áreas verdes, en nuestra plaza mayor de nuestro distrito de Chocope. Ya que se aproxima el 78 aniversario de elevación a categoría de ciudad de nuestro distrito de Chocope. Y también, a su vez, la feria por el santo patrón de nuestro distrito. Claro. Ahora, en cuanto al mejoramiento de las áreas verdes, de la plaza mayor, en todo, digamos, también se viene haciendo seguro el mantenimiento de los focos, de los faroles, para tener una buena iluminación. Sí, ahorita estamos en lo que es las áreas verdes. Ya mañana, mañana, más tardar, estamos ya sacando las bombillas para darles su lavado, su mantenimiento respectivo. De igual forma, también las luminarias que tenemos, ¿no?, para poder verificar que estén en óptimas condiciones para tener una buena iluminación las noches, ¿no?, de todo este mes de la feria, ¿no? Claro. Señor Roberto, también, este, seguramente, usted, como área de servicios públicos, enfocado también al tema del ordenamiento, o, de repente, un trabajo coordinado ahí con el área de transporte, para evitar, pues, no muchos vehículos que se estacionen en zonas que no son, porque usted sabe que esta fiesta seguramente va a congregar muchos amigos de fuera del lugar de Chocope. Sí, justamente, se ha coordinado y se va a coordinar nuevamente con el área de la gerencia de servicios, la subgerencia de servicios, este, de transporte, ¿no?, y tránsito para, este, tener, este, un acondicionado, este, parqueo de aquellas unidades, si lo hubieran los espacios para poder tener, este, la buena accesibilidad y que sea, este, el libre tránsito tanto de los peatones y de las unidades y no tener, de repente, el obstruñamiento de, ¿no?, de las, este, de las pistas, ¿no?, de las aceras también, ¿no?, y no tener, de repente, las aglomeraciones que se tuvieron, de repente, en algunos años anteriores. Claro, porque sabemos, ¿no?, ya dos años de pandemia, hoy ya se están retomando las actividades normales, creemos que debe ser, de repente, una mayor cantidad de personas que puedan acudir, entonces, se viene trabajando para eso, para darle una mejor tranquilidad. Sí, estamos para darle un buen servicio a la comunidad, darle la tranquilidad respectiva, si te das cuenta también, este, el martes primero, ¿no?, también, este, la afluencia de ciudadanos en nuestro cementerio general de Chocope ha sido bárbara también, ya que, este, hace ya dos años, tres años, ¿no?, no se ha dado estas, este, estas visitas de los ciudadanos por lo de la pandemia, ¿no?, pero, este, también, dimos, las, este, acondicionamos de la mejor manera nuestro cementerio, con las señalizaciones también debidas, y también, este, con una buena imagen, en un buen sentido interior, ¿no?, con las áreas verdes adecuadas, este, bien podadas, ¿no?, y, de, volviendo al tema, ¿no?, de nuestras fiestas, también vamos a trabajar para poder, este, brindarles un, este, un buen servicio, y, sobre todo, ¿no?, la tranquilidad en lo que respecta, ¿no?, a la bioseguridad, ¿no?, porque, ya que el COVID, de repente, ha bajado, pero no se ha terminado, ¿no?, No se ha terminado, lógico. No se ha terminado, pero estamos trabajando en ello hasta el último día de la gestión y también posteriormente a ello, ¿no?, ¿no? Claro. Bueno, señor Roberto, el mensaje también a la población en estas fiestas que se avecinan y también, como dice parte de ellos, también que cuiden, ¿no?, porque yo creo que parte de todo este mejoramiento también es la ciudadanía. Sí, este, amigo Julio, exhortar una vez más, así como se escucha una vez más a toda la ciudadanía, a los visitantes y a los mismos, este, moradores de acá de nuestro distrito de Chocope, ¿no?, este, cuidar el medio ambiente, cuidar las áreas verdes, porque siempre vemos, Julio, este, que las heces de los canes, de las mascotas, algunas plantitas rotas, chancadas, y te das cuenta, en la, en este círculo donde tenemos con malla, hemos sembrado algunas plantas, algunos árboles, este, ¿no?, ornamentales, lo encontramos con botellas de plástico, con bolsas, empaques de, de, de chisito, de, de todos los tipos de golosinas, ¿no?, el cual no van a entrar solas, la parte de alguna criatura, algún niño por ahí, exhortamos a los padres de familia, que está bien, vengan, este, a, a, a caminar, a pasearse, a respirar el aire fresco, la parte que tenemos en nuestra plaza mayor, pero también hay que tener mucho cuidado con los hijos, ¿no?, con los niños, y de, de, este, y por ende, también, pues, no tenemos nuestras mallas metálicas que hemos, este, cercado, ¿no?, en las copas de cada, de cada, este, jardinera, también ya hemos encontrado una rota, ya tirada, ¿no?, hay que tener bastante cuidado, y cuidar, ¿no?, porque de nosotros mismos es, ¿no?, quién no va a querer que su distrito, su plaza mayor se vea bella, este, bonita, ¿no?, atractiva, entonces debemos de cuidarlo. Muy bien, gracias. Gracias.